Sonic the Hedgehog o Sonic la película, lanzada principalmente en el 14 de febrero del año del apocalipsis 2020 y en la fecha de que se sube este vídeo estará teniendo su primer aniversario y este filme no sólo tuvo una historia interesante antes de su lanzamiento que creo que varias veces han escuchado en varios lugares así que aquí te contaré lo que pasó tras la llegada de la película ya sea su recepción, taquilla y más cosas así que empecemos ok, empezaremos con algo que creo que muchos no se acuerdan y es que la película le estaba llegando una ola de difamación antes de su estreno especialmente en Twitter diciendo que incitaba al odio y más temas delicados que no comentaré en este vídeo esto fue porque al ver que la película de Birds of Prey no tuvo el éxito esperado y los fans de la aventura de Harley Quinn decidieron buscar de manera desesperada la forma de atraer gente a ver la película porque estaba en riesgo la oportunidad de una secuela y lo que se les ocurrió fue decir que la experiencia con el filme del erizo era una completamente horrible si esto fue algo que creo que muchos no se acordaban pero que de verdad el volver a pensar en ello y la coincidencia que fue con la película de Sonic que ya había tenido una polémica antes por el anterior diseño del erizo pero bueno, sigamos la película fue vista por varios medios y lo que más sorprendió es su calidad porque se calificó como la mejor de todas las que se habían basado en un videojuego cosa que creo que muchos no se lo esperaban al igual que su primer fin de semana llegó a tener una recaudación de más de 55 millones de dólares superando las expectativas del estudio que pensaban que sería de solamente 44 millones y fue el top 1 de lo más visto en todo el mundo por dos semanas consecutivas y con la salida de muchísimos productos que la verdad siempre ha querido pero pues no se puede, lo siento y tuvimos la salida de varios artes conceptuales de la película semanas después de su estreno donde lo más destacable era la idea de un villano lagarto que nunca vimos y que se tenía la idea de contratar a Chris Evans que muchos lo recuerdan como el Capitán América para interpretar a Tom Wachowski o mejor conocido como Lord Donna para terminar el mes de febrero con una recaudación de más de 200 millones de dólares logrando duplicar su presupuesto inicial incluyendo lo que se gastó en el rediseño y en marzo a pesar de llevar más de dos semanas en cartelera seguía manteniéndose en lo más visto llegando a la cantidad de 300 millones de dólares siendo ya un éxito asegurado y que en ese tiempo ya se estaba considerando su secuela y dando insinuaciones de ella además que en el mismo mes se había anunciado el lanzamiento de la versión digital para el 31 de marzo y la física en el 19 de mayo junto con una edición coleccionista y siguiendo con los concept arts se lanzó varios de ellos como los de garra larga o de unos soldados lagarto bastante interesantes la verdad además que ahora en el mes de abril con el lanzamiento de la versión digital logró posicionarse como una de las más adquiridas de varias plataformas siguiendo con el enorme éxito que se estaba llevando y se mostraron más concept arts enfocados más que todo en robótico y su maquinaria y que en varias entrevistas se comentó las enormes referencias a la franquicia principal y también la curiosidad de la edad de Sonic que sorpresivamente tiene 12 sí, está algo chiquito la verdad y por fin en el mes de mayo por el medio de Variety se confirmó de manera oficial que ya se estaba desarrollando una secuela de la película de Sonic y no solo eso sino que varias personas de la primera entrega regresarían a trabajar en la segunda parte como lo es el director los escritores además que se tuvo ese mismo mes el lanzamiento de las versiones físicas de la película trayendo con ella más storyboards otras entrevistas e imágenes detrás de escena y el lanzamiento del cómic de las aventuras de Sonic y Lord Donna que sería más que todo una adaptación a cómic de lo visto en la película y en julio Variety volvió a dar una noticia bastante importante y esta fue la fecha de salida de la secuela la cual sería para el 8 de abril de 2022 que en ese tiempo era una provisional es decir que estaba sujeta a cambios o retrasos en el mes de agosto tuvimos algo que Dios fue la revelación de varios videos que son previsualizaciones o ideas iniciales para el filme que digamos aquí el primer diseño de Sonic se veía peor y bueno véanlo por ustedes mismos si a mi también me dio pesadillas y hubo cosas curiosas sobre la música en el filme ya que se mostró un soundtrack que iba a ser el tema principal de la película hecho por Joyce Ward que fuera emplazado al final por Speed Me Up de Wiz Khalifa y que se popularizó el hashtag The Crash 40 for Sonic 2 el cual pedía que este grupo participara en el soundtrack de la secuela para 2022 en septiembre la verdad no hubo muchas novedades solamente el anuncio de una nueva edición coleccionista con la peli en blu-ray artworks y posters pero en octubre empezaron con cosas más fuertes como lo es que la película de Sonic tuvo una nominación en mejor película familiar en los E-People Choice Award aunque no ganó el final tristemente pero lo que sí logró es conseguir el premio de la mejor película de superhéroes del año cortando una racha de 10 años que estaban teniendo las películas de Marvel también este tema dio un gran debate si el filme se podría considerar como de superhéroes eso se los dejara decisión suya en noviembre sí tuvo otras 3 nominaciones en los Critic Choice Awards para mejor película de superhéroes mejor actor en película de superhéroes con Jim Carrey y Ben Schwartz voz de Sonic y mejor villano en una película de superhéroes otra vez con Jim Carrey además que se confirmó la fecha de grabación y el lugar del rodaje de la secuela para el 15 de marzo de 2021 y con el nombre clave de Emerald Hill y en diciembre se confirmó la participación de Phil Mark para los Storyboards de la película al igual que Tyson Hest que ya tiene una muy buena reputación en el fandom de Sonic por participar en Many Adventures of Team Sonic Racing Overdrive al igual que en el rediseño de la película llegando a enero en los premios de los Critic Choice Awards el actor Jim Carrey se llevó el premio a mejor villano por su interpretación de Robotnik y también la película tuvo nominaciones en los Kid Choice Awards en la categoría de película favorita y en actor de cine favorito otra vez con Jim Carrey y también Tickle Samter confirmó que regresaría como Maddie esposa de Tom en la secuela y las grabaciones se harían en Hawái y en Vancouver en el mes de febrero y hasta donde llegamos empezó un rumor bastante curioso que vuelvo a decir que es un rumor el cual es el que el actor Jason Momoa actualmente conocido como Aquaman se le ofreció a dar la voz para el personaje de Knuckles en la secuela hasta el momento no sabemos si aceptó o siquiera se aparecerá el Equigna así que tengan cuidado con esta parte por favor y por último en el 10 de febrero tuvimos la revelación del título oficial de la película con el 2 haciendo referencia a Tails y sus colas y con la música de Emerald Kid que bueno la me llevo viendo esos 10 segundos más de 50 veces por favor pero bueno todo eso es lo que tuvimos en un año de salida de la película esto posiblemente es lo mejor que le ha pasado a la franquicia desde hace muchísimos años e igual parte ha impulsado por salir antes de la pandemia y siendo posiblemente la última película que viste antes de todo este caos esto ha impulsado tanto las ventas de la franquicia en general y atraer a más personas a los juegos del erizo seguramente esto marcará un antes y un después la película de videojuegos no solo con mejor crítica sino la que se llevó más premios y una secuela que muchísimos están esperando en lo personal amé esta película ha sido de lo mejor que he visto de Sonic y de lo mejor de mi año pasado pero bueno si te gustó dale me gusta suscríbete y dime qué te parece la película de Sonic de mi parte sobre todo y hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.